Ay Señor Quiriela, el seilla las letras, Televiso, Juppi, Kingli, Turismo, Sofíco, Renta, Los Alemanes, Bombas en Palomares, Vaya por Dios Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, Las serpientes contraen de santurró Y que las dentaduras ya no están duras pa' esta huesura y llega la rotura Y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca Mientras cuecen las aguas, no sueltan los cantan María Coge de arriba la autonomía Marcelo Que lo para o que descurrelo Manuel Con el cacique que vas a hacer O le vamos a dar con el tráfico de tráfico para si cumbia ocurre la para va, para va, para va, va, va Esto es la burga Lo ocurre elante Al respetable buenamente va a aplicar El mecanismo Tira pa'lante De la manera más bonita y popular Saca del palo y hay ganas trabajo Escuela, gratis, medicina y hospital Pa' mi alegría nunca nos falte Que vuelva pronto Los emigrantes Hay ganas cultura y prosperidad Maroto Siembra la tierra que no es todo Falote Que ya está bien de su padre el bote Ramón Hay que acabar con tanto ribón Por le vamos a dar con el tráfico de tráfico para si cumbia ocurre la para va, para va, para va, para va, va Eso es la burga Lo ocurre elante Al respetable buenamente va a aplicar El mecanismo Tira pa'lante De la manera más bonita y popular Saca del palo y hay ganas trabajo Es que la gratis, medicina y humanidad Pa' mi alegría nunca nos falte Que vuelva pronto Los emigrantes Hay ganas cultura y prosperidad ¡Gracias! Gracias.